Lecciones de amor y humildad En el momento que Jesús vino a dar el mensaje a la humanidad, habló en muchas oportunidades el Cristo, como también hablaban a través de él otros maestros. El servicio de una jerarquía celestial es a través de la instrucción. Para servir más ampliamente a la voluntad del Padre, es necesario que todo nuestro ser esté alineado con la armonía, con el amor, con la paz, con Dios. Y que en esta etapa de aprendizaje consigamos transmutar todas las energías mal calificadas que hayamos acumulado en el pasado, o por karma o por energías que hayan sido dirigidas hacia nosotros por terceros. Energías como la envidia, los celos, el odio, la ira, la competencia, deben ser transmutadas por la empatía, el amor desinteresado, la paz, la alegría, el interés y la acción en favor del prójimo. En estos tiempos es importante que cada uno practique diariamente alinear pensamientos, sentimientos, palabras y acciones todas en una misma dirección, en un mismo sentido, en el sentido del bien, en el sentido de la verdad, de la transparencia, del servicio por el otro. Así, al estar alineados, podremos escuchar claramente la voz de nuestro Cristo interior, la voz de la verdad que yace en nuestro interior. Este proceso de despertar y escuchar cada vez más clara nuestra voz interior, como así también de todos aquellos seres de luz que nos acompañan en nuestra evolución, lleva un tiempo y una práctica. Esto no se realiza de la noche a la mañana, sino que es un trabajo diario de fe, amor, humildad y gratitud para conectarnos y estar en comunión con nuestra esencia divina. Dios es creador y dueño de nuestras vidas y el hombre muchas veces se creyó dueño de su vida y tiene el atrevimiento hasta los días de hoy de sacrificar esa vida para satisfacción de las aparentes necesidades materiales y placeres innecesarios, olvidando, en la mayoría de los casos, que todo lo proviene Dios. que Dios siempre satisface todas nuestras necesidades. Siempre tendremos lo que necesitamos, no lo que queremos, porque las necesidades las cubre Dios. El querer nace en el ego, ese ego humano que lo ha hecho realizar acciones egoístas en detrimento de otros hermanos. Es así como muchas veces se plantea y se atribuye la responsabilidad de la pobreza o el hambre o la enfermedad en el mundo a Dios cuando todas esas cosas son responsabilidad y creaciones humanas, frutos del egoísmo y del mal uso de la acción libre que nos ha dejado el Padre como una forma de confiarnos parte de su creación como forma de manifestarnos ese amor infinito que siente por nosotros al darnos el tan famoso y mal usado libre albedrío. Dios es creador y dueño de nuestras vidas. Eso debemos recordarlo siempre. cuando reconozcamos que todo cuanto nos rodea está creado por una misma fuente todo lo que en ella suceda de natural es decir espontáneamente de natural manera lo veremos lo sentiremos correcto porque será lo correcto será perfecto será armonioso satisfactorio necesario certero y verdadero mientras esto no suceda todo lo que ocurra a nuestro alrededor será una ilusión y nos llevará a cometer un error tras el otro haciendo que nuestras vidas sean un constante y vertiginoso trabajo de reparación de errores y de búsquedas permanentes en lugar de un constante y sereno andar en el camino del aprendizaje natural en serenidad paz y felicidad con amor a todo y hacia todos ser conscientes de lo importante que somos para Dios y el motivo por el cual nos ha creado nos ayudará a vivir la vida en este plano de manera más armónica y equilibrada las elecciones que tomemos a lo largo de nuestras vidas darán resultados acordes a dicha elección de ello somos responsables cada uno de nosotros no responsabilicemos a los demás de los hechos que suceden en nuestras vidas lo que sucede en nuestras vidas son resultado directo de nuestras propias acciones si elegimos una vida terrenal debemos responsabilizarnos si elegimos una vida espiritual disfrutémosla y vivamos acorde a todos sus valores nuestro vehículo físico es tan importante como el resto de nuestros vehículos emocional mental etérico debemos cuidarlos y respetarlos a todos por igual debemos cuidar y respetar nuestro cuerpo físico nuestros sentimientos nuestros pensamientos y nuestras palabras ya que al partir de este plano daremos cuentas de toda la energía y del uso que hemos dado a la energía que el Padre nos ha prestado para evolucionar para aprender para servir cada día que estamos en este plano es un regalo y una prueba para alcanzar nuestra máxima evolución debemos 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 aprender de cada situación que se nos presenta controlando nuestra mente nuestros actos y nuestras emociones recordemos el foco de nuestra tarea amor confianza servicio obediencia y fe cuando hablamos de amor hablamos de abandonar la intolerancia y amar a nuestros hermanos es decir darle siempre en todo momento lo mejor de nosotros estar disponible para aseciar sus verdaderas necesidades y no sus caprichos del ego el amor es el padre de toda bondad espiritual el amor es la esencia de lo verdadero y y y y y y y Gracias por ver el video.